Bahrein finalmente será analizada por organismos internacionales. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas planea discutir el caso de Bahrein en la próxima reunión que se llevará a cabo el 21 de mayo. Bahrein ha estado en crisis desde que activistas comenzaran las protestas en febrero del año pasado, recordemos. La población quiere mayor participación para formar un gobierno representativo. En la actualidad, la dinastía monárquica al-Jalifá, con el apoyo de Estados Unidos, domina el gobierno y reprime cualquier manifestación a favor de la apertura democrática.